He vuelto a coger vicios Que antes ya no tenía He vuelto a salir con morras Que ya no salía Ando recorriendo lugares Que había dejado Por culpa del presente Estoy volviendo al pasado Volví a fumar Volví a tomar No volví a amar Pero nunca te he dejado de pensar Y aunque de mi mente ya yo te borré Por Instagram Aún te estoy siguiendo Tus historias yo las sigo viendo Por ti muriendo Prenderé una vela pa' ver si así te olvido Voy a pedirle a mi santo lo que no he podido A Guadalupe ya le dejado el recado Que si nos cruzamos ya por lados Separado Y no sabes lo que te he llorado Para mis ansias Te pido y te pido Milagro pa' Y no vuelvo a llorar Dímelo magia He vuelto a coger vicios que antes ya no tenía He vuelto a salir con morras que ya no salía Ando recorriendo lugares que había dejado Por culpa del presente estoy volviendo al pasado Volví a fumar Volví a tomar No volví a amar Pero nunca te he dejado de pensar Y aunque De mi mente ya yo te borré Por Instagram Aún te estoy siguiendo Tus historias yo las sigo viendo Por ti muriendo No volví a tomar